Atención, hablaron dos jugadores de Vélez, separados del plantel, involucrados en este caso de violación. Información calificada, Víctor Barone. Hablaron Brian Cufré y Abel Osorio, los que estamos viendo ahora en imágenes. Luego que la Cámara de la provincia le confirmara la resolución de la jueza. Ahora, acá después de que habló la víctima públicamente, ahora salen estos dos jugadores y ¿qué es lo que dicen? Básicamente lo que están haciendo es una defensa, si querés, mediática de la situación que tendrán que probarla en el expediente. Cosas interesantes de la nota periodística. Dice que hay muchas cosas que no pasaron así, que hay imágenes que demuestran lo contrario. Una de las imágenes es esta y esto ya lo conversamos. Lo conversamos cuando dijimos que habían hablado de la ropa que tenía puesta la persona. Después dijeron, cuando le preguntan puntualmente a Brian Cufré, ¿tuviste contacto físico con la víctima? Le dicen, eso no te lo puedo decir porque todo lo que dije, lo dije en la causa. Lo que sí te puedo decir es que fue consentido. Esto fue algo que le hicimos consentido. Después no niegan haber estado en el lugar. Dicen que la situación no fue... Dicen que no conocía a la víctima, sí que había mensajes, que la idea era que viniera ella con otras amigas para pasar un buen momento, pero que las cosas no fueron, que no drogaron a nadie. Bueno, una serie de situaciones que, creo yo, van preparando un terreno para una posterior defensa, o van en marco de la defensa que van llevando ellos. Lo que sí podemos decir claramente es que hoy por hoy, desde el punto de vista judicial, ellos tienen... Toda la resolución de Cámara están todas confirmadas. De hecho, se lo imputó a Osorio por abuso simple y a Sebastián Sosa por abuso sexual agravado. Con relación a Cufré y Florentín, la fiscal la había puesto como una situación agravada, con lo cual tienen un abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas y es una situación complicada. Esto fue ratificado oportunamente por la Cámara, que le dio la prisión preventiva, la prisión morigerada en domiciliaria en la provincia de Tucumán. Obviamente, por parte del club, hubo una reacción muy buena, que ya la destacamos, que es separarlos del plantel hasta que todo esto se aclare y después seguimos viendo. Esto es la postrimería y creo que es una defensa mediática por parte de ellos para ver para dónde se encamina su defensa judicial. Clara Salguero, ¿tira una buena? Sí, es una buena. Es una buena. Tiene que ver con el ABL y la exención de pago por parte de los jubilados y pensionados. ¿Vos sabés qué? Me di cuenta, leyendo las redes sociales, que hay muchos jubilados y pensionados en la ciudad de Buenos Aires que no saben que pueden pedir la exención. Eduardo, pensemos que la ciudad de Buenos Aires, junto con la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de La Pampa, son los lugares donde está la población mayor de más de 60 años. 800.000 personas de más de 60 años residen en la ciudad y muchos no saben que si tienen ingresos que no superen los 380.242 pesos mensuales, pueden pedir la exención del ABL. No importa si son inquilinos, no importa si son propietarios, salvo que esa propiedad sea de vivienda única, pueden pedir la exención del pago del ABL. Son residentes en la ciudad de Buenos Aires los que accederían a este beneficio. Exactamente, requisito residir en la ciudad de Buenos Aires, no importa si son jubilados y pensionados nacionales o jubilados y pensionados provinciales, si son inquilinos, si son propietarios de vivienda única, pueden pedirlo. Hay una línea telefónica, más que nada para pedir información y un mail, que lo estamos viendo en pantalla. Ya que... Extensiones arroba gmail punto com. Ahí está. Toda la información allí entonces, extensión del ABL y te digo, hay 90.000 posibles beneficiarios de esto que estamos contando, que no saben, que están pagando ABL y que pueden pedir la eximisión. Gracias por la buena, Clara. Bueno, gracias a la gente de Arteaga. Siempre. En San Pedro al 4.700. Yo creo que es una mañana disruptiva si comemos cremona, no sé, pero vale la cremona también, ¿eh? Vale. Es patria, ¿eh? Vale todo. Es patria, ¿no? Vale la rellena. Cuando hay hambre, se vale todo. Vale todo. Sí, sí. Aparte con esta pinta, lo que quieras. La palmerita, la palmerita. O van por todo, ¿cómo sería? No, todo está bueno. No, no creo que necesitan que alguien muestre lo que es la contundencia, la calidad de eso. Es ahora, porque en un ratito... Bueno, voy a mostrar. Ahí está. Voy a mostrar lo importante que es esta mediaruna. Sí. Lo voy a mostrar. Lo importante es comerla ahora antes de que pase para atrás, porque cuando pasa para atrás no queda. Acá está a pagarle un viaje. Sí. Acá está de casualidad. Sí, está de casualidad. ¿Vos sabés que hay una promo de tres viajes seguidas? O decirle, ¿con qué soñás? Que te diga un edificio... Ella te dice Pedialuna. Dale, dale. Muy bien. Gracias, Cati. La cobertura de A24, a minutos de que comience el TEDEM en la Catedral Metropolitana. Carlos Estriones, Fabián Rubino. Carlos, comienzo con vos. ¿Dónde estás ubicado? Seguimos trabajando en lo que es el lugar oficial donde se dispuso que estuvieran todas las cámaras para tomar el ingreso del presidente a esta Catedral Metropolitana. Te digo que por el movimiento que hay ahora es inminente la salida del presidente Javier Milei porque llegó la avanzada que es ya la que acompaña directamente a lo que es la cápsula de la custodia presidencial. Llegó el subcomisario que está a cargo de la custodia presidencial. Recién salió también un representante de la iglesia que lo que hace es recibir al presidente. Hay representantes también de todas las fuerzas federales, de las fuerzas armadas también. Tanto es así que veíamos antes el regimiento de Granaderos a Caballos, la banda de música de regimientos a caballos, pero también está la banda de música del Ejército que hacen un acompañamiento en los primeros 100 metros que es a la altura donde está el Banco Nación y después cuando ya está llegando aquí a la Catedral lo va a acompañar la música de la banda del Ejército. Y esperamos, Edu, también la transmisión oficial, porque todo el movimiento del presidente va a ser transmitido por una señal oficial. Bien, bien. Fabián Rubino, en otro sector, contanos qué estás viendo. Fabián, allí observando la Catedral Metropolitana. Hola, Eduardo. A ver. Me quedé en la cremona, Eduardo. Me quedé en la cremona y estaba pensando en la cremona. Disculpad, se me fue. Perdoname, perdoname. Dios tenía este plazo para vos, la Plaza de Mar. Y bueno, estamos del lado de afuera, como siempre nosotros, detrás de las vallas con la gente que se ha concentrado para participar de este TEDEM y también para participar de ver el paso del presidente por aquí, por la avenida Rivadavia, hacia la Catedral Metropolitana. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas. ¿Qué dice? ¿Cómo le vas? Acá no hay onda, me parece, como había onda en las carreras mayas. ¿Qué dice? ¿Cómo le vas? ¿Buen día? ¿Cómo andan? Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Se despertó tempranito? Sí, muy temprano. ¿Siempre viene a ver el TEDEM o es la primera vez? La primera vez. ¿Y por qué es la primera vez? ¿Por qué viene? Para... para... curiosidad. Curiosidad. Bueno, muy bien. A ver, vamos acá al señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Hola, buen día. ¿Se despertó temprano? ¿Es de acá? Temprano, sí, temprano. Mucho frío. Un frío terrible. ¿Es la primera vez que viene? No, yo vengo siempre, vengo siempre. Me gusta ver esto. Más allá de los colores políticos, ¿siempre viene a participar en el TEDEM? Sí, sí, siempre, siempre, sí. No le importa, digamos, apoyar a uno o a otro, siempre viene a ver el TEDEM. Es algo patrio. Siempre. Qué lindo. Bueno, le agradezco mucho. Buen día. Muy amable, buen día. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Buen día? Hi. La señora... Hi. ¿De dónde vas? Australia. Yo me voy a poner a... Australia, es Australia. Bueno, la señora de Australia, que viene por curiosidad, pero está contenta, quizás ni sabe dónde está, pero está contenta. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿De dónde viene?